La Paloma La Paloma Se marchó Dejando a sus pobres nidos Que tanto tiempo no acobicó Cuando se quiere y cuando se ama Nunca se engaña al corazón Lo que se hace en este mundo Tardos de trono lo has de pagar Ya te querido yo te he amado No me sufiste con responder Por ese daño que tú me hiciste Tardos de trono lo has de pagar Eso sí La Paloma Se marchó Dejando a sus pobres nidos Que tanto tiempo no acobicó La Paloma Se marchó Dejando a sus pobres nidos Que tanto tiempo no acobicó Cuando se quiere y cuando se ama Nunca se engaña al corazón Lo que se hace en este mundo Tardos de trono lo has de pagar Ya te he querido yo te he amado No me sufiste con responder Por ese daño que tú me hiciste Tardos de trono lo has de pagar ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias por ver!